La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia Lo que ya no sabes que tú todavía me estás viendo a toda la historia Bebé, ¿qué fue? No pues que voy tan caíto Que se busquen a melau si sabe que yo herrindo, repito Diré a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de esta tirrendo, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya está puesta para mí Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te ha hecho independido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Vido que tu novia me tiró, y solo da ni rabia yo me río, yo me río No tengo chamo, paro que no aporte, ya conviene mi norte Haciendo dinero como deporte, y andando a la puerta a los show El paquen y el pasaporte, y toma dura dicen los reportes Ahora te quiere volver, si te da un tam, si Espérame ahí que yo soy el yota Si te olvido que estoy en otra y que te quedo grande a la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Que te busquen amelao, si sabe que yo errore, no repito Diré a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de esta tirrendo, que al menos yo te tenía bonito Ah, tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, never Tú eras la mala suerte, porque ahora en la bendición no me llueve Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ya supieras que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Que se busquen amelao, si sabe que yo errore, no repito Diré a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito No, pues que muy tragadito Gracias por ver el video